El Pleno del Ayuntamiento de Agüímez aprobó este lunes por unanimidad la relación de días de carácter festivo local para el próximo año. Tras la excepción realizada en el año en curso, motivada por la coincidencia de uno de los festivos habituales con un fin de semana, el municipio volverá a recuperar los dos días normalmente seleccionados para este fin, el 20 de enero, Día de San Sebastián, patrono de Agüímez, y el jueves de carnaval, la jornada posterior al entierro de la sardina, que en 2025 caerá el 6 de marzo. En la sesión plenaria de este lunes, de carácter ordinario, también se dio el visto bueno a la modificación de la ordenanza fiscal que regula el impuesto sobre bienes e inmuebles. El cambio afecta a la bonificación del 20% de la cuota tributaria que se aplica a aquellas propiedades de uso residencial que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico mediante captación de energía solar. Se extenderá esta bonificación a todos los inmuebles de uso catastral, principalmente residencial, o que en su caso cuenten con un certificado de uso residencial emitido por el ayuntamiento. El Pleno aprobó, además, una moción del Grupo Mixto, por la que insta al Gobierno de España a impulsar medidas legislativas que permitan aplicar una bonificación del 100% del IBI a los propietarios de viviendas ilegalmente ocupadas por otras personas. Se trata de incluir en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales la posibilidad de que las administraciones locales puedan eximir a los propietarios del pago del impuesto durante el tiempo que dure la ocupación de su vivienda. La línea 25 de Global, que una harinaga con más palomas, ha incorporado una nueva guagua ecológica con motor de hidrógeno verde 100% sostenible, la primera de estas características en la isla de Gran Canaria. El vehículo ha sido cedido a la empresa de transporte por el Instituto Tecnológico de Canarias en el marco de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación pionero en Europa, que ha supuesto la puesta en marcha de una planta experimental de producción de biocombustible. La infraestructura única en Canarias consigue transformar agua en hidrógeno verde. Construida con fondos europeos, está ubicada en las propias instalaciones del ITC en el sureste de Gran Canaria. Fue inaugurada en noviembre de 2023 con el objetivo de testar el uso de este combustible en el transporte terrestre de todo el archipiélago. La guagua, que utilizará la producción de esta planta experimental, consume 7 kilos de hidrógeno por cada 100 kilómetros para una autonomía teórica de unos 500 kilómetros. Ha comenzado a operar cubriendo el trayecto regular entre Arinaga y Maspalomas con dos viajes diarios, replicando así la iniciativa que ya se desarrolla en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Zaragoza. El análisis de su funcionamiento en carretera, de sus características técnicas y de su autonomía real, permitirá valorar la posibilidad de extender la experiencia a otras líneas de carácter insular. La presentación de este nuevo vehículo contó con la asistencia del alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, el concejal de movilidad, Efraín González, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el director general de Global, Víctor Quintana, y el director de IMAS de Masí del ITC, Gonzalo Piernavieja. El que avancemos en la descarbonización es absolutamente imprescindible, que rompamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles es una exigencia. Por lo tanto, garantizar la soberanía energética es imprescindible para un territorio como nuestro, frágil, aislado. En el encuentro se hizo hincapié en la necesidad de promover la movilidad sostenible para intentar reducir el impacto ambiental causado por los transportes, a los que se les atribuye en la actualidad el 28% de la contaminación total del planeta. Gracias. 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 Gracias.